Para vos, que muy celoso me dejaste Ay, qué desilusión para mi corazón Estoy celoso No sé dónde estás, no sé cómo hacer Para olvidarte Voy a irme lejos Para no verte más Sé que estás con otro Y estoy celoso, celoso de vos Voy a tomar Toda la noche Para olvidarte Voy a tomar Toda la noche Para olvidar Que estoy celoso, celoso de vos Que me cambiaste por otro amor Que estoy celoso, celoso de vos Que tengo borracho El corazón Y ahora siente Que no estamos juntos Si te amiente Yo soy de un tipo valiente Que no llora Y que casi siempre se enamora De la mujer incorrecta Yo le conozco perfectamente Esta chica mala gente Te digo mala gente Y aunque no entiendas Ni lo comprendas Yo te digo Suéltale la rienda Voy a irme lejos Para no verte más Sé que estás con otro Y estoy celoso, celoso de vos Voy a tomar Toda la noche Para olvidarte Sí señor Voy a tomar Toda la noche Para olvidar Que estoy celoso, celoso de vos Que me cambiaste por otro amor Que estoy celoso, celoso de vos Que tengo borracho El corazón Y ahora siente Que no estamos juntos Si te amiente Yo soy de un tipo valiente Que no llora Y que casi siempre se enamora De la mujer incorrecta Yo le conozco perfectamente Esta chica mala gente Te digo mala gente Aunque no entiendas Ni lo comprendas Yo te digo Suéltale la rienda Estoy celoso